Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Con estas palabras, Jesús encargó a sus discípulos que predicaran las buenas nuevas del reino de Dios. Este mensaje consoló a las personas angustiadas y ofreció a la gente la esperanza de la vida eterna. Y todo esto se va a lograr mediante el reino de Dios. En la actualidad, las buenas nuevas se están difundiendo a una escala mucho mayor. Los testigos de Jehová llevan más de 100 años comunicando dicho mensaje de forma organizada. Y lo hacen en cientos de idiomas. Están presentes en más de 230 países y territorios, consolando a millones de personas en este mundo turbulento. Dios es para nosotros refugio y fuerza. Por eso, no temeremos, aunque la tierra sufra cambio. ¿Crees que Dios puede ser nuestro refugio? Se trata de la mayor campaña de predicación de toda la historia. Su mamá cocina riquísimo, ¿no es así? Gracias. Mi amor, ¿qué te parece si antes... Mucha gente sabe que los testigos de Jehová se rigen por las normas de la Biblia. Excelente. Aquí están los libros. Pero, ¿quiénes son en realidad los testigos de Jehová? Algunos son sus vecinos. Personas con las que se encuentran a diario. Sin embargo, lo que más se conoce es su programa de educación bíblica. ¿Cómo organizan, dirigen y financian sus actividades? Nueva York, Estados Unidos. Sede mundial de los testigos de Jehová desde 1909. Allí está ubicada también la mayor de las más de 100 sucursales que tienen los testigos en todo el mundo. En el siglo I, la predicación de las Buenas Nuevas la dirigía un grupo de hombres ungidos por espíritu. Jesús describió que el campo es el mundo, el mundo de la humanidad. Hoy, de igual modo, la organización mundial la dirige un grupo de cristianos maduros llamado el Cuerpo Gobernante. Estos hombres han nombrado a otros comités compuestos por testigos de Jehová a fin de dirigir la predicación mundial. A las sucursales, que incluyen edificios de residencia, se las llama Betel. Este nombre tomado de la Biblia significa casa de Dios y es muy apropiado en vista del trabajo que allí se efectúa. Aquí vive la familia Betel, compuesta por miles de cristianos de muy diversos orígenes que colaboran desinteresadamente, aportando su talento y su tiempo. Todo lo que hacen en Betel está vinculado con el mandato de Jesús de predicar las Buenas Nuevas del Reino por toda la tierra. El Departamento de Redacción proporciona información espiritual a la organización mediante revistas, folletos y libros. La investigación se realiza a conciencia, de forma muy rigurosa, y la información es fidedigna y seria. El propósito de la Atalaya es ensalzar a Jehová Dios como el soberano del universo. Promueve la fe en Jesucristo, el Rey que Dios ya ha entronizado. Consuela a la gente con las Buenas Nuevas del Reino de Dios y está atenta a los sucesos mundiales que cumplen las profecías bíblicas. La revista Despertad muestra cómo usar la Biblia para afrontar los problemas de hoy y aclara el verdadero significado de los acontecimientos. Mantiene una postura neutral en lo que respecta a la política y no favorece a unas razas sobre otras. Más importante aún, genera confianza en la promesa divina de convertir la Tierra en un paraíso. Para difundir las Buenas Nuevas se necesitan traductores. La Atalaya se imprime simultáneamente en más de 140 idiomas. Esto contribuye a la unidad de nuestra organización internacional. La Biblia es el principal libro de texto de los testigos de Jehová. El Departamento de Servicios de Traducción ayuda a traducir la Biblia y otras publicaciones en muchos idiomas. Los programas informáticos permiten traducir con mayor rapidez y fidelidad. Para imprimir publicaciones bíblicas en más de 400 idiomas, se precisa una gran variedad de caracteres. Los testigos de Jehová han diseñado un singular sistema electrónico llamado MEPS, que sirve para efectuar la fotocomposición del texto en los distintos idiomas en los que se imprime. Gracias a MEPS, personas de todo lugar reciben estas valiosísimas publicaciones en su lengua materna. Las ilustraciones permiten comunicar mejor el mensaje. Esta es la foto. Ahora tienes que parecer un poco triste, ¿de acuerdo? Además de ilustraciones, se preparan y se fotografían diversas escenas. ¿Qué te parece, James? ¿Te gusta cómo queda? Creo que casi lo tenemos. Tal vez un poco más a la izquierda. Me parece buena idea. Vamos, preciosa. Ahora ponte muy, muy triste. Mira aquí. Perfecto. Toda esa gente murió. La comprendo muy bien. Yo pienso igual que usted. De hecho, traigo conmigo una revista que explica por qué hay tantas desgracias. Estoy segura. Los archivos electrónicos de las publicaciones se envían a las sucursales impresoras. Estas sucursales a su vez imprimen dichas publicaciones y las envían a las congregaciones de los testigos de Jehová que hay en sus respectivas regiones. Se imprimen revistas y libros basados en la Biblia en varios países. La mayor imprenta de todas se encuentra en Estados Unidos, cerca de la localidad de Wallkill, en el estado de Nueva York. Los testigos de Jehová comenzaron a imprimir sus propias publicaciones en Nueva York en 1920. Su objetivo sigue siendo el mismo hoy. Difundir la verdad de la Biblia. Las publicaciones que de aquí salen pueden dar vida a los lectores. Según Juan 17.3, Jesús dijo, Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. A fin de satisfacer la demanda cada vez mayor de publicaciones, los testigos de Jehová utilizan rotativas de alta velocidad. En un año se imprimen casi 2.000 millones de publicaciones. En el taller de encuadernación, las páginas impresas se convierten en libros. Mediante maquinaria de alta velocidad se ordenan y se pegan los pliegos impresos. Tan solo la imprenta de Wallkill produce todos los meses casi 1.700.000 libros y Biblias. Y el mismo trabajo se hace en diversas sucursales situadas estratégicamente por todo el mundo. Estos libros son mucho más que papel y tinta. Las publicaciones bíblicas han cambiado la forma de pensar, las actitudes, las costumbres y hasta la personalidad de millones de personas de todas las edades. La Biblia dice en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y ejerce poder y puede discernir pensamientos e intenciones del corazón. Todas las publicaciones que aquí se imprimen se centran en el libro que más usan los testigos de Jehová. La Biblia. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras es una versión exacta y entendible de la palabra de Dios preparada especialmente para el estudio de la Biblia. En el año 2000 se superó la cifra de 100 millones de ejemplares impresos. Aparte de las publicaciones, también se utilizan grabaciones de audio y video para comunicar la verdad de la Biblia. El Departamento de Servicios de Audio y Video prepara CDs y DVDs en muchos idiomas para millones de personas de todo el mundo. Además de producir publicaciones y grabaciones de audio y video, también hay que distribuirlas. Primero se empacan los pedidos de las congregaciones. Y luego se clasifican las cajas para su envío. El trabajo que se realiza en el Departamento de Envíos de Wallkill también se efectúa en las imprentas de los demás países. Si bien se imprimen y encuadernan libros en varias sucursales, todavía hay que enviar muchas publicaciones a otros países. Desde la investigación y redacción del contenido hasta la impresión y encuadernación de las publicaciones pueden pasar hasta dos años. Ahora, el vital mensaje que contienen ya está de camino. Gracias a que cuentan con decenas de publicaciones bíblicas en braille, entre ellas la traducción del Nuevo Mundo, los invidentes también pueden aprender las buenas nuevas. El texto que proporciona el Departamento de Redacción se transcribe al sistema braille y se imprime. La edición en braille de la talaya puede obtenerse por suscripción. A los sordos y a las personas con graves problemas auditivos también les llegan las buenas nuevas, pues las publicaciones bíblicas se traducen al lenguaje de señas y se graban en video. Aunque el lenguaje de señas americano se utiliza en muchos países, se ha autorizado la producción de publicaciones bíblicas en más de 35 lenguajes de señas de todo el mundo. Los testigos valoran muchísimo la vida y desean el mejor tratamiento médico posible. Siguiendo los mandatos que contienen las escrituras hebreas y las escrituras griegas cristianas, los testigos de Jehová de todo el mundo se abstienen de las transfusiones de sangre. El Departamento de Servicios de Información sobre Hospitales investiga la literatura médica a fin de mantenerse al día con las nuevas alternativas a las transfusiones sanguíneas. Se trata de alternativas que aceptan y utilizan médicos de todo el mundo. Servicios de Información sobre Hospitales también prepara a los miles de ancianos que forman los 1,500 comités de enlace con los hospitales. Estos comités buscan médicos experimentados que estén dispuestos a atender a los pacientes sin usar transfusiones de sangre. El Departamento de Servicio de cada sucursal se encarga de organizar la predicación en su territorio. Una nueva congregación vietnamita. Los ancianos están de acuerdo. Y también el superintendente de circuito. Además, mantiene correspondencia con los superintendentes viajantes y lleva un registro de los resultados que obtienen los testigos todos los meses en el Ministerio del Campo. Cada año se forman miles de congregaciones nuevas. Por eso, siempre se necesitan más salones del reino. En muchos países se utilizan novedosos métodos de construcción rápida. Debido al rápido aumento en la cantidad de testigos de Jehová, muchas sucursales tienen que ampliar sus instalaciones. Los testigos de Jehová se han hecho expertos en el diseño de los edificios que usan como residencias e imprentas. Y este de aquí nos permite sacar el máximo partido a la imprenta. Perfecto. Con esto los hermanos tendrán opciones muy buenas. Creo que la opción B satisface las necesidades de los hermanos y se integra muy bien con el resto de los edificios. Sí, estoy de acuerdo. A mí también me gusta la opción B. Muy bien. Entonces podemos comenzar a trabajar con este diseño. El mantenimiento regular de las sucursales ahorra mucho dinero. Los edificios y la maquinaria se conservan en buen estado. Los técnicos y demás hermanos trabajan entre bastidores para que la organización siga en marcha sin contratiempos. Muchos de ellos aprenden su oficio en Betel. Patterson, Nueva York. Sede de un centro educativo que difunde la enseñanza bíblica hasta los cabos de la tierra. Estas instalaciones albergan escuelas para superintendentes testigos de Jehová que atienden a congregaciones, circuitos, distritos y sucursales. El curso bíblico intensivo al que asisten los prepara para promover la predicación en el territorio donde sirven. En varios países se han celebrado cursos parecidos para el beneficio de los superintendentes viajantes de la zona. Estos cristianos maduros coordinan la predicación en los territorios que atienden sus sucursales. Los cursos hacen posible que por todo el mundo millones de personas reciban la misma instrucción bíblica. En estas instalaciones también se encuentra la Escuela Bíblica de Galad de la Watchtower. Se fundó en 1943 y celebra dos cursos al año. Cinco meses de estudio intensivo de la Biblia capacita a los estudiantes para servir de misioneros en cualquier lugar del mundo. Los estudiantes de Galad presentan a la clase el resultado de largas horas de investigación. La graduación de Galad, que tiene lugar en el Centro Educativo de la Watchtower, es un acontecimiento muy especial para todos. Hace años se dijo que la mejor manera de prepararnos para la predicación es preparar el corazón. Si de corazón queremos ayudar a la gente, hallaremos la manera de hacerlo. Ahora, de Bélgica, tenemos a Alan y Tamara Duman, que también van a Indonesia. Estos graduados de Galad, y miles como ellos, ya han emprendido la obra misional. Algunos predican las buenas nuevas a lo largo de los ríos en las selvas de Sudamérica. Y otros viajan en avión para visitar a los habitantes de aldeas aisladas. La verdad de la Biblia llega hasta los lugares más distantes. Sí, hasta la parte más distante de la tierra. Les damos la bienvenida a nuestro programa de adoración matutina. Vamos a leer el texto para hoy. El día comienza en Betel como en muchos hogares de testigos de Jehová de todo el mundo. Con el análisis de un texto bíblico. En el texto de hoy, Jesús expresa su resolución de terminar la obra de Dios. Y es un privilegio participar en la obra de Dios. El estudio personal es parte del programa regular de alimentación espiritual. Las bibliotecas de Betel son lugares tranquilos para estudiar. Todos los estudios de Betel celebran el lunes por la noche el estudio de la Atalaya. Para las reuniones de su congregación. Cuando predican, los miembros de la familia Betel utilizan las mismas publicaciones que ellos han ayudado a producir. Mi amigo Kurt, me gustaría preguntarte una pregunta. Para que la familia Betel mantenga un aspecto digno de ministros religiosos, todas las semanas se lavan toneladas de ropa. Tanto trabajo abre el apetito. Por eso, en la cocina se preparan comidas nutritivas que se sirven los siete días de la semana. Las asambleas anuales son acontecimientos muy importantes para los testigos de Jehová de toda la tierra, quienes siguen el modelo que se estableció en el antiguo Israel. Los preparativos para estas asambleas comienzan en el Departamento de Asambleas de Distrito. Hay que pensarlo bien antes de decidir el tamaño y la sede de la asamblea. Estas reuniones tan numerosas tienen lugar en toda la tierra. A veces, representantes del extranjero se unen a los testigos del país para celebrar reuniones internacionales. En ellas, se pone de manifiesto la unidad mundial que es el resultado de apegarse a las creencias y la moralidad de la Biblia. Además de estas grandes asambleas anuales, periódicamente se reúnen de 10 a 20 congregaciones de un circuito para celebrar asambleas de uno o dos días. En estas ocasiones, tanto jóvenes como mayores relatan experiencias muy animadoras. El programa contiene valiosos consejos bíblicos sobre una gran variedad de temas que contribuyen a mantener normas morales elevadas, evitar peligros comunes en la vida y fortalecer los matrimonios y los vínculos familiares. Pero algo que contribuye aún más a moldear la personalidad cristiana son las reuniones que se celebran tres veces por semana en unas 100,000 congregaciones. En la Escuela del Ministerio Teocrático, se analiza con las Escrituras una gran variedad de asuntos, de manera que todos se benefician. Además de las reuniones semanales, los nuevos pueden progresar espiritualmente estudiando la Biblia con un ministro cristiano maduro. La pregunta es, ¿por qué no debe tener miedo de dedicarse a Dios? Después de haber estudiado a fondo las normas bíblicas y haber hecho los cambios correspondientes, los nuevos testigos se bautizan en símbolo de su dedicación a Dios. Este no es el final, sino el comienzo de un ministerio que le ofrecerá más oportunidades de predicar la verdad bíblica. Una nueva tierra, un paraíso, donde la humanidad disfrutará de vida eterna bajo el reino de Dios. Imagine cómo será la tierra cuando vuelva a ser un paraíso. Resucitarán miles de millones de personas. Y se les enseñarán los caminos de Dios. Habrá que trabajar mucho para proporcionarles viviendas. El nuevo mundo será una auténtica bendición. Se disfrutará de la paz y la hermandad cristiana por todo el planeta. Alcen los ojos y miren los campos, dijo Jesús, que están blancos para la ciega. Desde que se pronunciaron esas palabras, se ha reunido a millones de personas. Y la ciega aún no ha terminado. ¿A quiénes se está reuniendo? A personas sinceras que desean vivir en mejores condiciones. Personas que aman sinceramente la verdad. Que estudian a conciencia la Biblia y que procuran poner en práctica sus mandatos. A medida que aumenta su amor por las buenas nuevas, sienten cada vez más deseos de contar a los demás lo que han aprendido. ¿Qué es eso? Es mi libro favorito. Aprendamos del gran maestro. ¿Me dejas verlo? ¡Claro! La organización de los testigos de Jehová está bien preparada para predicar las buenas nuevas a gente de todas las naciones antes de que venga el fin. Ha construido sucursales, salones de asambleas y salones del reino para recibir a todas las personas que quieren aprender de Jehová. Puesto que el nuevo mundo de Dios está tan cerca, es posible que muchas de estas magníficas instalaciones se sigan usando en el futuro como centros de enseñanza, enseñanza que continuará hasta que la tierra ciertamente esté llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mismísimo mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!